¡Pomba! ¡Pomba! ¡Llevo afuera! ¡Vaya, vayan los cargos al mar! ¡Que nos dimos a negar! ¡Vaya, vayan los cargos al mar! ¡Que nos dimos a negar! ¡Todo remedio nos espera! ¡A las gotas socorre! A los contos socorrer, 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 vosotros era Dios, que es paz y corregulado, no veis nuestra tradición. Estas cuben las muertes porque se amane la vez. Es suena grande, con la gracia de los hijos, que quizá dará remedio. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Si aprovecha la napa. Oh, que es tan tan bravo el mar, que todos te desveremos. Que pacitadas comemos, que pacitadas comemos. Más triste yo que haré, más triste yo que haré. Que yo que no sé nada moriré, moriré. Virgen Madre, lo prometo, regresar contigo su hora. Si chvampas, que se ama mora, mora se va conmigo. Yo triste, yo triste, pues todo también. En saliendo de este lago, ir descalzo a San Diaco. Ir yendo a Jerusalén, ir yendo a Jerusalén. ¡Gracias! 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 A Jesús recién nacido. 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 A Jesús recién nacido.